si le contó se equivocó ¿quién se equivocó? un papá bueno ¿por qué? ¿qué te trajo? vamos a cubrir una pista de de javuís ¿es mala la de Kars? es mala la de Kars ¿no anda? no anda ¿es una qué? ¿es una qué? ¿una qué es? ¿una pista de? de Kars de Kars es una es una cagada ¿es una cagada? ¡sí! pobre papá Noel es viejito te compró lo que pudo ¿no lo querés más? ajá ¿lo querés igual? sí, no lo quiero ¿al año que viene te traes la otra pista? ¿a otra pista? ¿el año que viene? ¿qué? 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 escuchame, igual lo tenés que querer a papá Noel es una cagada ¡sí! ¿es una qué? ¡sí!